Hola, soy Cristina Raiz y voy a haceros una presentación sobre la importancia del capital social en el desarrollo local, dentro de la asignatura de desarrollo local sostenible. Tradicionalmente, en el desarrollo local se han estudiado siempre las variables económicas, todos aquellos factores económicos que afectaban al territorio, pero en las últimas décadas se ha demostrado que también hay otros factores que están dentro de la dimensión social que son tan o más importantes incluso que los factores económicos, entre ellos, por ejemplo, las relaciones entre los actores o la cultura local. Todos estos factores entrarían dentro del concepto de capital social, quizás es un concepto un poco subjetivo y vamos a tratar de explicarlo. Tiene dos enfoques diferentes. Por un lado, el enfoque cultural, que consideran que las relaciones sociales ya son un bien en sí mismas, sobre todo se trabaja más de ciencias políticas y desde un ámbito un poco más subjetivo respecto a los valores que los ciudadanos dan a esas relaciones. Y, por otro lado, el enfoque estructural convierte a las relaciones sociales como un medio para obtener recursos de las personas con las que nos relacionamos. Este enfoque es el que a nosotros nos interesa desde el desarrollo local, ya que es medible mediante el análisis de redes sociales y es mucho más cercano a los procesos de desarrollo local. Este capital social se divide en tres tipos diferentes. El primer tipo, que sería el más importante en un estado inicial del proceso de desarrollo, como veremos a continuación, es el capital bonding, es el capital de cohesión, que puede ser el que tenemos, por ejemplo, con familiares y amigos. El más cercano, el que tenemos con personas de nuestro mismo territorio o de nuestro mismo nivel. Después, tenemos dos capitales que son externos, son vínculos con personas externas a nuestro círculo más cercano. Por un lado, está el capital bonding, que constaría de esas relaciones que tenemos con otros grupos sociales o con otros territorios. Y, por otro lado, está el capital linking, también con vínculos exteriores, pero desde el desarrollo local, este capital va relacionado con las instituciones, en cómo se relaciona el entorno local con las instituciones en un nivel jerárquico, siempre contando cómo te relacionas con personas de un nivel superior de más poder o de prestigio. ¿Y cómo influye el capital social en los procesos de desarrollo? Esparcia, Escribano y Serrano realizaron un marco metodológico muy interesante para estudiar el capital social en los procesos de desarrollo. Como podéis ver en el gráfico, en un primer escenario, donde la comunidad local tiene un bajo nivel de capital social bonding y un bajo nivel de brindling y linking, lo que hace es que entre ellos esos actores no están cohesionados. Por lo tanto, no fluye la información entre ellos y no pueden iniciar ningún tipo de proceso de desarrollo. En el segundo escenario, es el escenario más típico que encontramos en las comunidades rurales en España. Es una sociedad muy cohesionada, donde todos los actores se conocen entre sí y hay muchos vínculos, pero se encuentran aisladas del resto de territorios y del resto de grupos sociales. Eso genera un problema, genera redes de clientelismo y de poder que hace que todavía se queden más aisladas. Por otro lado, tenemos el escenario número tres, en donde la comunidad local tiene altos niveles de contacto con redes del exterior, pero muy poca cohesión interna y, por lo tanto, una vez que ellos quieren llevar a cabo una iniciativa, como no tienen el apoyo de esos actores locales del territorio, pueden ver frustrados sus proyectos de desarrollo. El último escenario, el más óptimo, es el cuatro, en el que nos encontraríamos con los capitales bonding, brindling y linking en sus niveles más altos, porque tenemos, por un lado, esa cohesión interna, que hace falta para que haya una fluidez en la información, en el trasvase de la información, y, por otro lado, tenemos los contactos externos que nos van a aportar nuevas ideas y nuevos recursos. Si lo vemos dividido en las fases de un proceso de desarrollo, recordemos, en la concepción, los niveles, por ejemplo, en el capital brindling y linking pueden ser más bajos, pero internamente, localmente, necesitamos un capital de cohesión que le dé fuerza y que tengan una identidad para llevar a cabo el proceso. Más tarde, durante la puesta en marcha y el desarrollo y la consolidación del proyecto, poco a poco, esos niveles de capital social deberán ir subiendo para poder llegar a un equilibrio óptimo. Por último, como futuros agentes de desarrollo local, que podemos ser los geógrafos, lo más importante es llevar a la parte práctica todo este modelo teórico del capital social. Uno de los aspectos más importantes es conocer los actores que tenemos en el territorio, tanto si van a ser ellos los que van a llevar a cabo diferentes iniciativas de desarrollo como si van a ser ellos los que ayuden a otras personas a llevarlos a cabo. Por otro lado, conocer también cómo las instituciones se relacionan con otras instituciones en el territorio fuera de nuestra región y con otros actores es muy importante porque, al fin y al cabo, en muchos casos, la iniciativa de desarrollo surge de esa propia institución o es la institución que debe apoyar a la iniciativa de desarrollo. Así, una vez que tengamos hecho un diagnóstico social, podremos llevar a cabo diferentes acciones para dar a conocer entre sí los actores, las instituciones y crear el caldo de cultivo propicio para que se desarrollen iniciativas. En esta diapositiva os dejo las dos referencias que hemos hecho en esta presentación por si os de utilidad y muchísimas gracias por todo.